Por medio de un comunicado emitido por el despacho del diputado del Partido de Unidad Social, Felipe García, se confirma que el proyecto de mejoras en el sistema de acueducto de Pérez Celedón, etapa 2, responde a una necesidad urgente de mejorar el suministro de agua potable en Pérez Celedón, abordando los desafíos de crecimiento demográfico y desarrollo urbano. Se detalla que el proyecto se encuentra en etapa de acto final adjudicado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y cuenta con un cronograma detallado de ejecución de obras que se llevarán a cabo en el Distrito de San Isidro del General con impacto directo en varios otros sectores y poblados. El acueducto de San Isidro del General, etapa 2, sí va a ser una realidad. Hoy recibimos la grata noticia de que finalmente la Contraloría General de la República desestimó el recurso que había presentado una empresa apelando la adjudicación de este tan importante proyecto. Estamos hablando de que son más de 14 millones de dólares que se van a invertir en infraestructura hídrica en nuestro cantón beneficiando a los distritos de San Isidro, el General Viejo y Daniel Flores. Construcción de tanques nuevos, estaciones de bombeo y renovación o reemplazo de las tuberías ya existentes. Es parte de lo que este proyecto contempla con una inversión de más de 7 mil millones y infraestructura hídrica para el cantón de Pérez Celedón. Seguimos buscando garantizar mejores servicios de calidad para los generales y las generales. Es por eso que agradezco muchísimo a don Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de la AIA, la coordinación interinstitucional ejercida con la municipalidad y este despacho que nos ha permitido finalmente desempolvar este proyecto y que muy pronto será una realidad. El objetivo principal es aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable a través de la construcción de nuevos tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo y la optimización del funcionamiento hidráulico del sistema. Se espera que estas mejoras resulten en un suministro de agua más confiable y constante, una capacidad de almacenamiento ampliada y una distribución más eficiente del servicio. El proyecto tiene una duración estimada de 12 meses y prevé un aumento en la capacidad del sistema y optimización de su funcionamiento. Para lograrlo, se utilizarán métodos tradicionales de construcción y renovación de infraestructura, incluyendo la sustitución de tanques, la construcción de estaciones de bombeo y la renovación de redes y tuberías.